bueno a ver hola vamos a ver qué consta que tengo fibra y no tengo ni idea de por qué esto va con tanto retraso porque yo mismo me estoy viendo me estoy viendo con retraso vamos a ver bueno he reducido la latencia la latencia de haber información básica en directo en esta dimisión aquí me pone que el estado de la emisión es excelente pero no se sigue igual verdad ay dios mío porque me pasan estas cosas llevo unas semanitas que no veáis por ejemplo si bits que veo que me dice que sigue igual el retraso es muy muy molesto porque si es que es cierto yo también me veo con vamos a ir a configurar el vídeo vale es que no puedo hacer más esto tiene que ser algo de la conexión o yo que yo que sé porque tengo fibra y y otras veces va bien y tampoco he cambiado nada ni drivers ni nada bueno chicos sí si son unas segundas es bastante molesto si son unas décimas de segundo bueno pues pues lo tendríamos que dejar para otro día por ahora vamos a seguir vale porque ya hemos tenido bastantes contratiempos entre lo que me pasó y tal y los retrasos de los directos y tal hoy en el vídeo de hoy quería hacer una breve presentación de las últimas novedades de yoga entertainment y el joint o ahora quería enseñar a través de varias escenas del obs pero bueno no sé si la podremos hacer o no lo probaremos después sortearemos sortearemos dos animes un pack y un anime de suelto vale porque ya mi stock de regalos está agotando y en principio para participar en este sorteo como ya sabéis seguramente tenéis que tener domicilio en españa vale porque los portes internacionales son demasiado caros para que yo no pueda costear así que durante el directo vamos a sortear 22 animes vale os diré cuáles después bien también queríamos hacer una retrospectiva que de todo el 2017 pero como después he pensado bueno puede que sea todo el 2017 sea demasiado así que vamos a hacerlo de unos meses vamos a valorar los lanzamientos que se han hecho durante esos meses y os voy a decir más o menos lo que yo considero que son las mejores ediciones de anime en españa durante el 2017 pero de transformas a través del facebook pondré una encuesta vale para que vosotros opinéis y si no estáis de acuerdo y queréis algún otro título pues vamos a ver qué título según el canal anime licenciado va a ser el mejor la mejor edición de anime en españa del 2017 vale bueno no os voy a ir leyendo mientras tanto hola cristian del castillo de cristiansen que quiere que le salude vale 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 no tengo torrent o sea que no no es por el torrent de hecho a ver donde tengo yo aquí lo tengo vamos a ver un momentillo porque estoy ajustando aquí unas cosillas a ver quienes hay nuevos por aquí el camino suelto que no estabas antes no venga vamos a empezar que queréis que hagamos primero miramos las ediciones de jointo o miramos lo de yogur vosotros decidís vale empezamos a partir de ahí después también veremos cuáles son los lanzamientos en cine más potentes para el año que viene yo ahora mismo de todas las fechas que sabemos y de todos los títulos que se van a proyectar en españa y a nivel internacional durante el 2018 yo considero que hay dos títulos especialmente interesantes que después lo veremos también vale venga vamos a ver venga vamos a ver venga vamos a ver bueno vamos a como ha decidido manganime world vamos a empezar con jointo vale que ha sido el primero ya sé que cristian ha dicho yo pero bueno veremos lo veremos todo vale recientemente han salido al mercado bastantes títulos de jointo algunos eran inesperados y otros pues ya se sabía de hace tiempo de hecho se anunciaron la licencia de find numbers y coisen a ver me quitar la ventana de aquí este título se anunció la licencia hace casi dos años y ya nos habíamos olvidado de él y en the legend of heroes vale que me parece que viene de un videojuego si me parece que sí que también se anunció hace casi un par de años y después pues por supuesto se enranca ahora y aunque no lo tengo aquí también se ha editado a finales de noviembre la de dangan ropa vale todos estos bueno todos no pero se enranca gura y dangan ropa al menos y food wars que saldrá para febrero si no recuerdo mal viene a través de crunchyroll vale son licencias que gestiona que la chirona al nivel internacional y aprovechando pues que estaban buscando un comprador distribuidor en españa pues parece ser que lo han encontrado en un jointo todos los títulos de jointo están sólo en versión original subtitulada es decir no hay doblaje al castellano ni a ninguna otra lengua autonómica de españa por lo tanto nos tienen un poco contentos con este con este tema vale vale de esto de estos títulos vale todos se presentan en un estuche así bastante sencillito de un estuche amaray pues la verdad en este caso hay dos títulos find numbers y coisent que son dos películas cortas de estas que duran media hora 25 minutos vale por eso han puesto en un dvd porque es dvd estos dos títulos de acuerdo vamos a ver un poquitillo no sé si va a salir bien vamos a hacer una prueba con el tema de éste no esto no es verdad 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 aquí aquí estamos hola ahora mismo no estoy viendo lo que lo que comentáis bien este es el menú que podéis encontrar en el dvd este como veis tenéis tres opciones que simplemente son la selección de capítulos que no es más que la selección de las dos películas vale no están divididas en capítulos cada película por supuesto tenemos los idiomas pero que en este caso eso tenemos el japonés como podéis ver y los subtítulos en castellano o desactivar los subtítulos lo cual yo lo veo una tontería porque digo para qué vas a ver los japoneses subtítulos te vas a enterar así que este es el menú que se encuentra en este título vale supongo una cosita ya que estamos se escucha se ha escuchado a la música de fondo del menú venga voy a apuntar a los que han llegado vale se ha escuchado perfecto la calidad de imagen de este título la verdad a ver si es sincero sólo lo he visto por encima no he podido ver cada una de las películas me llama mucho la atención hoy sent vale más que find numbers aunque la temática un poco fantástica y ciencia ficción de find numbers también a mí pues me llama la atención pero bueno no ha llegado a ver todavía vale pero sí que he podido ver que en los masters que dicen que se usan en estas películas parecen que son las películas ovas parece que son como internacionales vale no sé si tienen algún tipo de censura o no no a mí en principio no me lo ha parecido pero sí que es cierto que tiene toda la pinta de ser un máster internacional vale bien esta película me parece que costaba unos 15 euros en amazon y lo podríais encontrar a mitad de precio de algún sitio es caro un hombre mira lo que tiene lo único que tenemos es además una estucha mara y normalito negro con una portada o sea una serigrafía de disco que como podéis ver realmente es en un personaje que es de find numbers vale decoy center no hay nada a ver es una serigrafía sencilla es un dvd prensado vale no es dvd menos ya sería el colmo de la chapuza pero a ver aquí se ve vale no no apareció que el disco sea de mala calidad de acuerdo otra cosa es el autorín porque el autorín sí que se nota que es bastante normalito vale los subtítulos pues como ya digo no ha podido verla las películas de una forma concienzuda no la he podido salteado un poquitillo para ver qué tal y tal y en principio no apreciado defectos en los subtítulos pero claro muchas veces los efectos se aprecian cuando ves la peli el ova entero vale de hecho en este título lo venden como colección de anime no sé si es que tienen en la recámara más películas media horita de duración o más ovas y tienen pensado editarlas así no lo sé vale aparte de ésta tenemos de ley en of pero es vale la premisa es idéntica a ésta vale pero está este título me ha sorprendido gratamente porque siendo una película que dura un poco menos de 90 minutos me ha llamado mucho la atención la banda sonora el diseño de personajes como podéis ver es un diseño muy muy de anime no digo clásico pero sí de hace a lo mejor cinco años vale la verdad es que el personaje que es este el personaje principal pues no es un paguato como puede ser el saito de la magia de cero y es bastante picaron vale en principio la película son 80 minutos y es una película por pues parece ser que que no se ha dividido pero como ya digo estos títulos no los he podido ver a gran profundidad entonces tampoco podría asegurarlo lo que sí puedo deciros es que esta película sí que tiene créditos vale tiene que está dividida en capítulos y se puede avanzar a través de lo que es el mando del dvd y como podéis ver la serigrafía es bastante bueno romántico no voy a soltar spoilers pero esto se ve enseguida al principio de la animación prácticamente vale y bueno la impresión es bastante buena pero como podéis apreciar es un es tu chamarai normalito y negro evidentemente tenemos aquí tenemos un menú sencillito vale ley idiomas y escenas adivináis lo que hay empleo y lo que hay idiomas y lo que hay en escenas pues bueno pues bien como habéis visto en el título anterior tenemos selección de idiomas sólo en japonés y su título en castellano o desactivar sus títulos si os fijáis la estructura es idéntica a la del primer título vale sin embargo aquí en las escenas pues podemos dividirlas veis que están divididas en dos bloques de cuatro capítulos a lo mejor eso es lo que decir si están separados en dos en dos trozos pero bueno cuando reproducirse el título se ve del tirón así que bueno pues esto es lo que esto es lo que tiene este esta producción vale leyendo con de héroes trace in the sky a mí la verdad que ésta me ha gustado mucho aunque sea sólo en versión original subtitulada vale vamos a ver vale y queda semran kagura semran kagura es de estos tres títulos que hemos visto pues la que tiene más duración que tiene más episodios y un total de juraría quedan 12 o 11 episodios y como es habitual en esta distribución tampoco tiene doblaje vale en este caso es un título bastante de picantón como podéis ver es tu chamara y tiene varios compartimentos varias pestañas con pues algunas serigrafías un poquito más sugerentes que otras vale en este caso no os puedo mostrar el menú porque bueno no he podido currármelo un poquitillo estoy un poco perezoso al respecto lo que sí he podido ver ha sido un episodio entero de este de este título y si bien es cierto que en crunchyroll en españa me parece que este título no se podía ver y por lo tanto no tenía subtítulo al castellano da la sensación de que por la falta de errores por decirlo de alguna manera del episodio que he podido ver parece ser que el subtítulo viene directamente de crunchyroll esto no es necesariamente malo de hecho yo casi que lo prefiero lo único que le faltaría la edición sería el doblaje el doblaje el castellano pero bueno teniendo en cuenta que la política de esa distribuidora es editar las cosas con el mínimo esfuerzo posible y venderlas al precio de producto trabajado pues bueno ya está es cuestión vuestra la de valorar si merece o no merece la pena adquirir este título vale la verdad es que a quien le guste este tipo de animes pues seguro que le encanta porque como ya veis en la propia portada no digo que para colocarle en el santería de las películas porno pero sí que tiene demasiada pechonalidad en los personajes de acuerdo fanservice a tope como dice dvg es correcto vale venga bien no hay nadie nuevo no sí con respecto a drifters hemos hecho un vídeo análisis de la edición coleccionista en blu-ray en este mismo canal por lo tanto te animo a que veas vayas al canal y veas los últimos vídeos y ahí lo encontrarás vale bien vamos a ponernos con yo yo y su divin gait qué pensáis que voy a decir de esto pues bueno para salirme de la tónica habitual no voy a decir que es la mejor edición del mundo porque como podéis ver me falta un disco donde lo tendré donde lo tendré pero como podéis ver son estos chamarai con un pestañita y dos discos que engloban 12 episodios si no recuerdo mal en 12 si 12 la verdad es que es una edición que me ha gustado porque para ser edición sencilla y para el precio que tiene que me ha costado a mitad de precio en el black friday me parece que eran 10 euros tiene doblaje al castellano vale y por supuesto que no le gusta el doblaje puede coger el japonés con sus títulos al castellano como podéis ver es un estudio amarán negro como nosotros pero simplemente a la textura y lo que es la calidad del plástico se nota mucho mejor que el de otros títulos de yogur vale otros títulos prácticamente idénticos la verdad es que la portada también tiene muy buena impresión no no detectó ningún defecto de compresión en la imagen de la portada cosa que sí que pasaba con algún volumen de butún vale pero como digo lo que más me ha gustado de esta edición no sólo es el que es una edición sencilla a un bajo precio y tenga en castellano sino esto que os voy a enseñar ahora a ver si a ver si funciona vaya pues esperad un momentito porque voy a tener que hacer un apaño y enseguida lo vemos supongo que estáis viendo vamos a abrir el disco este es el menú qué os parece a mí es que me encantan los menús que tienen movimiento que tienen vídeo que tienen musiquita lo que no sé si se escucha se escucha la música de fondo y como podéis ver el menú está bastante no se escucha la música de fondo esperad ah vale esperad esperad ahora sí eh ahora sí ¿vale? podéis ver que está bastante currado es que si le juntamos que una edición tiene doblaje de castellano es barata aunque sea una edición sencillita y tiene un menú así pues la verdad que anima a verlo que tenemos aquí en esta edición bueno tenemos episodios ¿vale? seis episodios en un disco DVD los idiomas evidentemente audio en castellano audio en japonés subtítulos al castellano o sin subtítulos ¿vale? este menú pues es un poquito más estático pero bueno y lo importante es que tiene como extras también un vídeo un episodio especial de descubre el mundo de Divine Gate ¿vale? este extra es un extra que no está doblado el castellano ya os lo aviso pero aún así es bastante interesante porque bueno te muestra vía animación vía como si fuera un episodio de anime pues el mundo de Divine Gate como dice su título ¿vale? pero eso sí como ya digo está subtitulado al castellano es el único defectillo pero puede que la serie sea mala a ver es una serie normalita más que decir la mala yo cogería todo lo exhi por ejemplo todas las series que sean exhi o que sean de fanservice y yo directamente esas las califico de malas porque para mí no me parecen interesantes pero bueno está dentro de lo que cabe la que es de fantasía y tal pues por 10 euros 12 euros una serie completo pues a ver no la veo mal ¿vale? faltaría el Blu-ray no tiene como ya digo en el menú no tiene el episodio o sea no tiene la ficha técnica y la ficha de doblaje la ficha de doblaje es algo que normalmente no suelen traer las ediciones hoy en día pero es que ni siquiera las de selecta lo cual es un punto muy negativo porque a mí sí que me parece justo reconocer la labor de los actores de doblaje ¿vale? voy a mostraros vamos a ver vamos a ver el segundo disco y así confirmamos si tiene algún extra o no tiene algún extra porque no he podido reproducirlo todavía venga opa pero este no aquí vamos a ver si esto empieza mira pues parece que hay unos extras vaya un opening un ending sin los créditos ¿vale? pues esto es lo que tienen ¿vale? la verdad es que sí en estas peca un poco pero como ya digo es una edición sencilla si no gastamos mucho dinero en esta edición pues hasta que hasta parece que te da un valor añadido ¿vale? tener estos extras ¿de acuerdo? ¿qué os ha parecido? es cierto que yo compré este DVD con tensión pues bueno yo ya sabía lo que me iba a encontrar pero la verdad es que me ha sorprendido ¿vale? ya solo el tener el doblaje pues la verdad es que para mí gana muchos enteros es un doblaje que hay alguna voz que a lo mejor no me acaba de convencer principalmente bueno es que todavía no tengo el memoria como se llaman los personajes ¿vale? pero hay un par de voces que no me gustan nada que no cuadran con la actitud con la personalidad del personaje pero el resto de voces personalmente me parece que no están mal los subtítulos también no he apreciado tampoco he apreciado ningún defecto así ni falta de tildes ni expresiones raras que supongan que sea una traducción directa del inglés así que con un poquito de suerte es una traducción directa del japonés o a lo mejor de un guión inglés que favorece o sea que que aporta la propia distribuidora japonesa ¿vale? quedará ver si realmente se edita que ya no lo creo antes de final de año el próximo título de Yogu que en teoría era la edición de Ronja y en febrero supuestamente el volumen 2 de la espada sagrada y el volumen 2 de la magia de cero si ya no sale de Ronja ahora en diciembre a lo mejor el otro también se retrasa ya sabemos como Yogu con este tema así que bueno esperemos que crucemos dedos ¿de acuerdo? vale bueno pues estas son las ediciones de anime que quería enseñaros ¿de acuerdo? ahora bien debido a la política esta de de Yonto de editar animes conversión original subtitulada exclusivamente me ha dado por pensar algo y es es posible que lo que estén intentando esta distribuidora aparte de ganar dinero de una forma fácil y sencilla es cambiar los hábitos de consumo del aficionado para que para orientarse a un tipo de comprador que es el que prácticamente consume fansub exclusivamente la verdad es que la sensación que a mí me da como usuario como comprador cuando me enteré de que el primer título de Yonto no iba a tener doblaje fue de escandalizarme ¿vale? porque España es un país donde hay mucha cultura de doblaje y que algo se edite a precio normal y no tenga doblaje para mí es inconcebible pero debo reconocer que después de haber editado varios títulos más esa sensación de desagrado esa sensación de rechazo se va mitigando un poquitillo al menos en mi caso ¿vale? por lo tanto esto puede obedecer algún intento de de convencer al usuario del fansub para que vaya al producto oficial si es así estos títulos realmente no son muy llamativos ¿de acuerdo? sí que es cierto que por ejemplo Price on School o Sanran Kagura hubieran tenido muchas ventas si tuviera doblaje al castellano estoy convencidísimo así que bueno pues ahí os dejo esa pequeñita duda esa pequeñita reflexión no sé vosotros qué pensáis al respecto vosotros seguid escribiendo por ahí por ahí por el chat y yo os leeré al final ¿de acuerdo? voy a apuntar un momentillo en principio lo de Jowoo es todo en DVD aunque la de Ronja en teoría también iba a salir en Blu-ray ¿vale? voy a apuntar a los recién llegados Raúl vale vale hola jefe ¿qué tal? yo estoy muy bien gracias por preguntar ha sido todo un alivio vuestros mensajes de apoyo durante estas semanas pasadas después de todo lo que me ha pasado así que bueno pues pues eso muchas gracias por estar ahí y darme ánimos vale Darklynsay dice que Python School debería haberle licenciado Selecta sí aunque yo no diría que es forma tiene el estilo típico de los productos de Selecta también es cierto que las últimas licencias que han adquirido para por ejemplo el streaming en YouTube son títulos que tampoco le pegan mucho pero bueno ellos sabrán a lo mejor quieren cambiar un poco la política que tienen de lanzamientos lo cual es lógico porque toda empresa tiene que evolucionar ¿de acuerdo? pero bueno que ahí está ahí está la cosa bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? sí vale y vamos a hacer la y vamos a hacer la retrospectiva de 2017 de lo que son las mejores ediciones de anime editadas durante 2017 debo reconocer que yo iba a decir iba a meter al niño y la bestia como una de las mejores ediciones de este año pero es que me he dado cuenta de que salió a la venta en octubre del 2016 por lo tanto y mucho a mi pesar no la podemos meter aquí yo ahora mismo considero que la edición coleccionista de la película de Psycho Pass junto con la edición de la película la edición coleccionista de la película de Your Name son las mejores producciones y las mejores ediciones que han salido a la venta durante esto en 2017 curiosamente las dos son de Selecta Visión ¿vale? pero bueno es mi impresión debo de reconocer que por ejemplo a lo mejor las ediciones coleccionistas de Slayers o alguna otra pues me acaban de gustar Dragon Ball Super por ejemplo también me gusta la edición aunque no la tenga pero creo que son ediciones más normalitas ¿vale? y esto es una nota negativa que quiero darle a la mayoría de las bueno a todas las distribuidoras incluso las que todavía no han editado títulos de anime en España ¿por qué? porque ha llegado un momento en el que el nivel de fabricación de las ediciones de las series es bastante complejo suelen ser Digipacks tienen diferentes elementos diferentes compartimentos etcétera libretos metacrilato por otro lado cartón tienen muchos elementos ¿vale? lo que pasa que lo que diferencia las ediciones españolas de otras ediciones normales a nivel internacional por ejemplo las francesas es la calidad de estos materiales y sí es cierto que ha habido una mejoría de la calidad de materiales desde hace dos años para que para adelante pero yo creo que todavía se puede mejorar más así que espero y deseo que en el 2018 se mejore no solo la calidad de estos materiales sino que se opten también por materiales alternativos ya que yo creo y todo esto lo estoy diciendo según mi propio criterio que puede no coincidir con el vuestro ¿vale? pero como coleccionista añoro mucho ediciones metálicas steelbooks de animes desde la de Fate Stay Night no ha habido ninguna edición metálica de anime como mucho ediciones de metacrilato de por ejemplo Moribito La Espada Sagrada El Guardián Sagrado y alguna que otra más pero fue una época muy concreta de unos meses y ya está ¿vale? DBG me pregunta que cómo considero JoJo's JoJo's la considero a nivel de sliders con respecto a edición en sí es una edición muy buena tiene mucho material tiene bueno el libreto en sí es un es un libreto muy nicho para para un aficionado dentro del aficionado ¿vale? por decirlo de alguna manera pero con respecto a los materiales los veo que son a la altura de los sliders es decir usa un cartón la silicona que pega el compartimento al cartón bueno no es muy numerosa entonces con el calor se suele desplazar se suele despegar son inconvenientes que como digo hay que mejorar el hecho de que la primera temporada de JoJo's sean nueve episodios y se lo vendan a 60 euros y la siguiente temporada o sea la siguiente parte de la temporada sea hasta el 26 ¿vale? y también te muestra lo mismo si haces el cómputo global sale lo mismo que si cada temporada pues tuviera 12 o 13 episodios pero y entendiendo que esto que lo que quería hacer selecta era dividir por sagas lo que no entiendo ahora porque la segunda serie que supuestamente es una saga está dividida en dos partes ¿vale? sé que hay que sacar rentabilidad de un título como JoJo's porque puede tener muchas ventas y muy buenas ventas igual que es la Yes pero aún así no sé para una temporada sí y para otra no no me acaba a mí de convencer esto ¿vale? y lo digo con todo el respeto a los profesionales de selecta pero bueno ¿qué es eso? que a veces te gastas 60 euros en un pack que a los dos meses tienes lo que es el plástico donde metes el disco que está desplazado o se está cayendo por su propio peso porque la silicona se usa poca cantidad de silicona pues la verdad es que resulta para mí insuficiente ¿vale? en este caso sí es cierto lo que dice Shadun Nelo la edición de Cowboy Vivo ya no me acordaba de ella y mira que es muy reciente ¿vale? es verdad hola Herocraft hola los huevos gracias por por venir a este a este canal y acudir a este directo si puede ser Cowboy Vivo el cartón que usa es bastante más rígido que el de Jordan o incluso el de Psycho Pass por eso haremos una encuesta entre todos vosotros ¿vale? a través de la página de Facebook de Facebook de Anima Licenciado para ver cuáles son vuestras preferencias y de hecho me voy a apuntar vamos a ver me voy a apuntar la de Cowboy Vivo porque es verdad no había caído y es verdad a ver Vivo junto con vale vale estas tres seguro después ya veremos a ver qué otra cosa sale ¿vale? bueno dicho esto vamos a otra cosa mariposa son las 10.59 hace prácticamente una hora que hemos empezado el sorteo ¿vale? el perdón perdón que se me ha ido la cabeza que se me ha ido la cabeza hace una hora que hemos empezado el directo ya va siendo hora de sortear un título de anime ¿vale? ¿queréis saber qué es lo que vamos a sortear hoy? no, si lo queréis saber no sorteo nada ¿eh? vamos a sortear un título normalito nuevo y una edición coleccionista nueva ¿vale? venga recuerdo solo lo siento pero solo a territorio español solo puedo mandar dentro de España ¿vale? venga vamos a ver ay ¿qué será? ¿qué será? vamos a ver vamos a sortear primero el título normalito ¿de acuerdo? como es un sorteo que va a ser entre todos los que ahora mismo estáis conectados en el directo vamos a usar una página web que se mete en todos los usuarios le damos un botón y da uno aleatorio eso quiere decir que en el segundo sorteo puede que le toque a la misma persona que ya sería suerte ¿vale? pero si es así pues lamentablemente no vamos a saltarle a él o sea si tiene la suerte de ganar dos dos títulos pues hombre mejor para él ¿vale? y si alguno ve que le toca y no lo quiere pues que me lo diga y lo volvemos a sortear ¿vale? lo ponemos me lo pone en el live chat y ya está eso sí mañana voy a correos ¿vale? así que dejadme un mensaje por el Facebook un mensaje privado o un mensaje privado a través de YouTube me da igual con vuestra dirección vuestros datos personales nombre apellido dirección y por supuesto como ya digo dentro de España lo siento ¿vale? y solo puedo hacer esto que mandará por correo certificado con número de seguimiento sin ningún cargo para vosotros los portes los llevo yo todo esto es cortesía de las distribuidoras ¿vale? vamos a sortear venga que no digo que sea una cosa normalita pero bueno algo es algo vamos a sortear la edición sencillita de Butoon ¿vale? de Yoga Entertainment el primer volumen que incluye los primeros seis episodios esta edición tiene doblaje al castellano y aparte versículo original subtitulada ¿vale? es una cosita pues normalita ¿vale? pero bueno después está lo gordo y lo gordo es una de estas cosas que cuestan siete y pico pavos así que ya veremos lo que es voy a coger a todos los que ahora mismo he ido apuntando y vamos a ir aquí a ver si no se ve bien empezamos bien vamos a ver un momentillo que esto lo preparé enseguida aquí y ahora aquí tiene que ser aquí vale bien ya se ve ya estamos aquí lo único que me falta es poneros vamos a ver ¿dónde los pongo? os pongo aquí ¿no? ahí estáis ¡ay! vaya no se ve todo a ver ¿cómo puedo hacer esto? estamos cambiando cosas in situ ahí venga así para que no no penséis que hay suspicacias ¿vale? porque no es así voy a coger a todos copiar y nos vamos aquí a pegar vale aquí estamos todos y vamos a empezar le voy a dar número de premio de esos ganadores uno porque el otro lo haremos después y vamos a darle a enviar pues ganador shadow nero a ver está por ahí está por ahí a ver dónde está shadow shadow no está está agido vale shadow lo quieres o no lo quieres porque si no vamos al siguiente os recuerdo vóton primer primer volumen ¿vale? en dvd eso sí venga vamos a ver si lo quiere o no lo quiere shadow shadow ¿lo quieres? ¿sí? pues para ti es mándame un mensajito que ya sé creo que tengo tu dirección por ahí pero para evitar para evitar que después no la encuentre mándamela ¿vale? por privado por el facebook o por youtube ¿vale? prefiero por el facebook pero bueno como tú tú quieras ¿vale? venga vamos a volver vamos a volver hay aquí venga shadow a ti ya te tocó algo otra vez ¿eh? bueno bueno suertudo suertudo que tienes venga eres un suertudo crena sí vamos a hacer otro sorteo pero dentro de un ratito y este sorteo mola mucho ¿eh? yo lo recuerdo venga a ver vale hay algo por ahí alguien nuevo top 300 eres nuevo ¿no? venga robert tú también tienes que hacer sorteos en directo ¿eh? que tú compras mucho más que yo me parece bueno venga el robert me parece que se ha ido ya ¿eh? sería esta tú no estabas ya metido aquí a ver no vale pues ya estás apuntado para el siguiente ¿vale? Dani ¿no estás? sí sí que estás si busco por Dani sí que me sale venga a ver ¿qué más? el top 300 es este que no sé si es un bot o qué bueno sigamos con el tema ¿vale? Isma tú estás si sois de los primeros tú estabas de los primeros ¿eh? sí estás estás vale venga venga ¿qué pasa? que ahora va a entrar mucha gente venga vale lo digo vale voy a decirlo dentro de un ratito vamos a sortear la edición coleccionista en Blu-ray de desaparecido ¿vale? segundo pack en Blu-ray ya sabéis que tiene un valor de 70 y pico pavos ¿vale? así que esto es lo que vamos a sortear después venga bueno pues quien la tenga quien la tenga que sepa que puede negarse al premio lo dice y lo volvemos a sortear ¿de acuerdo? venga oh my god oh my god venga vamos a ver tenéis alguna vamos a empezar con ediciones de anime ya editadas clásicas o nuevas queréis que os muestre alguna en particular de mi colección evidentemente tiene que ser alguna que yo tenga y que la puedo localizar fácilmente ¿vale? tenemos aquí atrás un montón de anime así que vosotros decís ¿vale? venga ¿qué queréis ver? ¿vale? ¿vale? todo lo que lo que se pueda mostrar bueno hay algo que no se puede mostrar pero no sé no está visible puedo enseñar a ver Sebastián Sebastián espérate que este tú estás metido porque tu nombre no me suena ¿vale? vamos a ver por orden ¿vale? Initialdi Doremi Scaflón vale bueno vamos a empezar por por Initialdi porque es la primera porque es una edición coleccionista y la de Doremi no te la puedo mostrar tres la tengo la tenía en volúmenes individuales solo son tres tres DVDs me parece los que salieron a la venta con cuatro episodios cada uno hasta el episodio 12 y como tenía problemas de espacio las he le he quitado la portada y con el disco las he metido en fundas de plástico por lo tanto no están visibles para poder enseñarosla con el estuche y tal pero bueno pues sí las tengo todavía es que no sé qué he hecho con Arite venga vamos a Aramichi sí que estás metido que te he mirado antes te lo he visto a la primera vamos a ver la de Initialdi vale venga yo juraría que esta te lo enseñé una vez no lo sé Initialdi se vendió en España a través de John Humedia se vendió tanto en volúmen sueltos como en este pack edición coleccionista edición ultimate vale decir que este pack tiene todas las temporadas de la serie hasta el momento en que se licenció evidentemente después salieron más temporadas me parece que hubo una nueva más que evidentemente no está incluida aquí tenemos vamos a abrirla vamos a ver como podéis ver es un cartón bastante grueso a ver a ver dónde me pongo yo por aquí este es un cartón bastante grueso vale esto era lo que aparecía por detrás del packaging y lo que tenemos aquí dentro no es más que la misma edición que se vendió suelta es decir las cuatro temporadas aunque realmente algunas no son temporadas en sí porque son películas vale la primera temporada entera vale un estuche amaray con diversas pestañas en seis discos de vd después la segunda temporada que como podéis ver aquí son trece episodios y están divididos en tres discos de vd después los abro y los vemos tenemos la que es cuarta tercera temporada vale que es los dos obras especiales más dos obras especiales y una película de acuerdo ya no me acordaba exactamente cómo estaba distribuida este título y para mí la que es la mejor temporada vale la cuarta temporada de hecho se nota bastante la evolución tanto en el diseño de los coches en 3D desde la primera hasta esta cuarta esta cuarta a mí me gusta mucho más la música siempre es muy cañera y la verdad es que merece mucho la pena ¿qué podemos encontrar dentro de esta edición? pues bueno como podéis ver la serigrafía es idéntica en todos los discos vale vamos a ponerle esto así vale y tienen toda su pestañita vale extras pues la verdad es que en este caso tenemos ficha del doblaje ficha técnica galería de imágenes los opening y los ending que es algo típico que todavía en los tiempos que corre todavía se pone como extra ¿qué más hay? a ver si hay algo especial galería no me parece que esto es lo que tiene todo todas las temporadas ¿vale? los idiomas castellano y japonés en simple estéreo y en formato cuatro tercios menos las películas que están en 16 novenos y la cuarta temporada que también está en formato panorámico ¿vale? el doblaje bueno no estaba mal para la época estaba bastante bien no es que fuera un éxito de doblaje como por ejemplo el de Monster o el de Bleach pero bueno cumple su cometido que es lo que que es lo que importa ¿vale? voy a poner un poquito para acá que si no no se ve esta serie se emitió también en el canal Booth se emitió íntegra y lo que tiene de destacable esta serie no es solo el tema de las carreras sino la banda sonora la banda sonora es muy maquinera está bastante bien y la verdad es que a mí me gusta mucho el opening y el ending tenía una duración superior a la media cuando normalmente duran un minuto y treinta segundos aquí llegaban hasta los dos minutos porque realmente eran como videoclips de los cantantes de originales el grupo musical que interpretaba estas canciones y si soy sincero ahora mismo no me recuerdo qué grupo era ¿vale? pero esta es una serie que me merecería mucho la pena que se reeditara en alguna edición revival ¿eh? fijaros que chulo ¿vale? de segunda mano este pack coleccionista el ultimate es difícil de encontrar pero los volúmenes sueltos sí que los podéis encontrar en las tiendas ZEX ¿vale? antes estaban muy baratos pero ahora supongo que con el tema de 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 las cosas vintage y del retro pues la verdad es que debe de ponerse seguramente estarían más caros ahora que hace escasos dos años ¿vale? venga ¿cuál era lo otro que queríais ver? vale habéis comentado el tema de Escaflón de Escaflón solo la tengo en DVD en edición integral por lo tanto no tiene extras en nada del otro mundo y además este es uno de los títulos que por su antigüedad seguro que lo tengo súper escondido ¿vale? así que no creo yo que te la pueda buscar ahora mismo si queréis alguna edición así de que sea un poquito a ver ya he enseñado la de X de Clamp he enseñado la de la melodía del olvido por ejemplo ¿qué más queréis ver? a ver se me ocurre por ejemplo la de 3x3 ojos o Rambo ah Hunter for Hunter vale esta la tengo por aquí esta la tengo aquí venga lamentablemente Hunter for Hunter fue licenciada entera la serie original junto con las OVAS de Green Island ¿vale? por selecta visión todo se dobló y todo se emitió Hunter for Hunter la serie original tuvo un poquito de mala suerte porque se emitió a través del canal La Sexta cuando empezó este canal pero no se llegó a emitir entera después el canal Animax a través de el digital de la banda digital emitió la serie al completo junto con todas las OVAS de hecho las OVAS no han salido a la venta en DVD ni van a salir y la serie se quedó en estos cuatro volúmenes que veis ¿vale? era una época en la que Selecta Visión dividía sus series largas en packs de Struches Samarai gordos ¿vale? que incluían dos discos en DVD con aproximadamente ocho o nueve episodios por ejemplo aquí tenemos el volumen 4 con el episodio de 25 al 31 ¿vale? es el último volumen que se editó y como podéis leer ni siquiera tiene pestañas no tiene bandeja sino que es una encima de otra ¿de acuerdo? la calidad de imagen pues pensar que no es una serie muy reciente no estaba mal no sería ningún defecto así destacable pero al ser una serie de televisión no tenía muchos extras ¿vale? la verdad es que debo reconocer que este título a mí me gustaba mucho porque me recordaba mucho la primera época de Dragon Ball con respecto al tema de las aventuras ¿veis? y en esta misma época fue por lo que estoy viendo los joyetitos que venían cuando se editó la saga de santuario la primera edición de la saga de santuario en DVD ¿vale? y también se estaba ya editando la serie de televisión de Dragon Ball y Dragon Ball Z en volúmenes individuales con dos discos cada volumen ¿vale? vamos a ver también ya mandaban el típico folletito ¿vale? de Selecta con todas las novedades estaba Orfen Ardellar Scaflon Helsing para que veáis lo que ha llovido desde entonces ¿eh? y todos esos títulos muchos ya no pertenecen a Selecta aquí tenemos por ejemplo el volumen 2 que incluye el episodio 9 al 16 ¿vale? prácticamente es la época en la que Gong y el resto de sus amigos pues hacen el examen de cazador y viven sus primeras aventuras es una pena que no se haya editado al completo esta edición tenía muchas esperanzas en este título y la verdad tuvieron que cancelarla por pocas ventas ¿y por qué? cuando salía un volumen al día siguiente en páginas web como por ejemplo tus divx por ejemplo se podía encontrar ripeada entonces claro pues la gente la veía por ahí ¿de acuerdo? venga Hunter for Hunter ¿qué te ha parecido? de Yu Yu Hakusho Shadun Nelo tengo la edición Ultimate igual que tú la tortuga roja no tengo la edición coleccionista ni la edición sencilla es un título que se me ha ido un poco escapando y nada pues no la tengo Megaman NT Warrior no se ha editado en España pero era una licencia me parece que de Motion Pictures junto con Mirmo y alguna que otra juraría ahora no estoy haciendo de memoria y estos títulos sí que se editaron volúmenes sueltos en Portugal por ejemplo ¿vale? venga a ver estoy leyendo estoy leyendo lo que decís sí tengo la edición coleccionista de las Crónicas de Lodos de la serie de televisión y la de las Ovas tengo la edición que hicieron posteriormente que era como Jonu Classics que era un poquito más baratita hay Carecano Carecano es un título que me gusta mucho de hecho lo tenemos aquí atrás Carecano también tiene mucha historia fue uno de los primeros títulos en editar Jonu Media ¿vale? la edición en principio en volúmenes sueltos en estuches amaray negros como el que hemos visto de jointo por ejemplo así muy sencillitos cinco volúmenes a cinco episodios cada uno aproximadamente con una calidad de imagen nefasta y cuando digo nefasta digo que bueno no sé si vosotros sois de la época en la que veíais la televisión en televisión de tubo no televisión plana cuando era toda la señal analógica pues bien cuando tú pones un DVD en este tipo de películas en este tipo de televisiones se veía muy bien porque evidentemente la resolución era superior pero todo el producto digital todos los divx que pudiera reproducir en la tele o lo que sea siempre se notaban defectos de compresión por su falta de resolución pues bien imaginaros que en un DVD se ve los artefactos de compresión por ejemplo en el ending cuando se movían las letras de arriba abajo eso es lo que pasaba en la edición sencilla de Jonu Media de Canecano después salió una edición integral parecida a ver si no la tengo por aquí no la tengo por aquí salió una edición integral parecida a la primera edición en pack de Love Hina es decir un cartón muy grande que contenía simplemente los DVD sencillos ¿vale? y después salieron me parece que dos ediciones esta fue la última que salió de edición como pone aquí Deluxe Edition y la verdad es que es una edición muy buena porque no solo como ya podéis ver el montaje el color usado y la caja en sí es bastante llamativa como decirlo huye de colores chillones de colores llamativos ¿vale? y lo presentan en un Digipack vamos a ver tiene muchos discos eso sí la serigrafía es totalmente nueva ¿vale? la edición de los volúmenes sencillos tenía otros dibujos ¿vale? y son tres son seis discos ¿no? son tres no cinco discos ¿vale? con un máster más trabajado menos comprimido por lo tanto esta edición se ve muy bien muy bien es un anime que llama mucho la atención fue la siguiente producción después de Evangelion de Gainax y como podéis ver se ha conservado bastante bien con el paso del tiempo cosa que no que no pasa con otras ediciones actuales ¿de acuerdo? tenía en este caso al ser la última edición tenía el idioma en catalán en castellano y en japonés y los subtítulos en castellano ¿vale? ¿qué más? tenía extras aquí no pone nada de extras yo creo que no tenía ya ningún tipo de extras ¿vale? eso pues venga cosa de locos se ha editado en cuatro packs con la serie al completo ¿vale? Medabots tuvo edición tuvo edición de volúmenes sencillos de episodios concretos la última robobatalla y unos cuantos más me parece que fueron cuatro discos en DVD igual que pasó con Bakuganda al principio que después la editaron en packs pero que realmente eran los mismos discos sencillos ¿vale? venga a ver ¿qué más? Shinshan solo se ha editado las películas no hay serie de televisión Chicho Terremoto se ha editado en packs parecidos a estos de Hunter x Hunter ¿de acuerdo? con unas portadas rojas que la verdad están bastante están bastante bien están enteras o sea está la serie al completo los 64 episodios si no recuerdo mal con el doblaje clásico de Antena 3 lo curioso de esta edición es que si habéis visto Chicho Terremoto sabréis que el opening es totalmente inventado aquí en España pues en la edición tiene el opening original japonés si lo ponéis en japonés tendréis la canción en japonés pero si la ponéis en castellano tenéis la versión encantada en castellano entonces desentona un poco el hecho de ver las imágenes originales con el audio en el audio español primero porque no estás acostumbrado y segundo porque no casan muy bien ¿vale? venga ¿qué más? a ver el mío ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Melty Lancer solo salió en edición sencilla ¿vale? te vendía en una edición coleccionista pero o sea te ponía en la portada juraría que ponía edición coleccionista igual que Creamlemon pero después de edición coleccionista no tenía nada porque era la película sencilla las obras sencillas y poco más un par de extras y listo recuerdo que Melty Lancer tenía un videoclip como extra que a mí me gustaba mucho y que incluso se llegó a poner entre los anuncios del canal Buzz ¿vale? venga la edición de Ruronic Henshin que tengo es la edición en pack de tres temporadas salió antes que esta salió una edición de doble volumen o sea en Estuchamaray sencillo pero con dos discos y de esto me parece que fueron más de diez y también salió en coleccionable no sé si fue en el mundo o en algún periódico o en alguna revista esta edición trae el doblaje ahora ahora mismo yo diría que trae el doblaje con el que se emitió en Canal Plus pero es que ahora mismo no lo puedo no lo puedo asegurar sé que si se llama Yoshi si si uno de los personajes lo llamaban Yoshi Yoshi era la versión de Canal Plus y la otra era Yajiko me parece ¿no? Yajiko era el nombre original pues en Canal Plus se emitió con otro doblaje en el que le llamaban Yajiko Carcaptor Sakura no se editó no se editó la serie ni en pack ni en volúmenes sencillos solo se sacó un market test con tres volúmenes sencillos con cuatro episodios cada uno que son imposibles de localizar no lo tengo ¿vale? y lo que sí que ha salido es que se editó las dos películas originales de la serie esperemos que Carcaptor Sakura con el celo de la nueva serie ahora en enero sea uno de los productos que se pueda licenciar o que se licencie en España durante el 2018 yo lo espero y lo deseo y con respecto a Miracle en Jans Don Kuh no se editó se emitió exclusivamente en Super 3 como tú dices en DNG pero juraría que también se emitió en la televisión valenciana y en la televisión gallera pero en Condoblajar Carcafiano no de Banner y Flappy no tengo nada lo más antiguo que tengo es por ejemplo Ulises 31 Dragones y Mazmorras me refiero que sean o japonesas o coproducciones tengo otra iba a decir se me dio de la cabeza Drácula por ejemplo también pero las series estas de Planeta Junior no las tengo ¿vale? no las tengo tampoco me interesaban ¿vale? 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 ¿de Digimon aparte de dos volúmenes de Tamers y la película salió algo más en DVD? no yo diría que no yo diría que no ha salido nada más ¿vale? vale me voy a echar para atrás porque me parece que me he saltado algo ¿no? a ver vale a jefe me pregunta si he visto la película de Te elijo a ti supongo que te refieres a la de Pokémon ¿no? bueno sé que se ha emitido en Clan hace un par de días como mucho o ayer no recuerdo por la noche a las 10 pero yo fui a verla al cine con mi hijo y la verdad desde he ido a ver varias películas de Pokémon al cine fui a ver la primera película y después la segunda fue la tercera no recuerdo ahora mismo y después esta de Pokémon te elijo a ti y debo de reconocer que esta última película me gustó a mi mucho no solo porque conservaba el espíritu original sino porque bueno en cierta manera ya ha llovido mucho desde la primera película de Pokémon y para mi me genera nostalgia nostalgia de una época en la que no tienes preocupaciones eres muy jovencito y bueno pues recuerdas el día ese en que has ido a ver la primera película de Pokémon si saldrá en DVD un Blu-ray yo espero que salga me gustaría que saliera porque es una película de las que merece la pena tener y además se han salido las diez y pico películas pues lo más lógico sería que saliera pero como en este caso la distribución de esa película ha sido un poco extraña todavía no me queda claro quién es la licenciataria española de esta película a quién le ha comprado Klan los derechos para emitirla a Pokémon Company no lo sabemos ¿vale? así que o al menos yo no lo sé vale a ver Julio una curiosidad Isma en Amazon han quedado sin esto muchísimos animes sí y cuál es la curiosidad vale Sebastián planeas pregunta algo muy interesante hay posibilidades de que algún día traiga Digimon Adventure 3 a España yo creo que Toei está muy interesada ya que se licenciaron muchas temporadas de Digimon aquí en España en traer las películas lo que pasa que hoy en día como en las televisiones no apuestan por el anime pues tiene que depender de distribuidoras o empresas que la quieran comercializar y ahora mismo hay pocas empresas de este tipo en España la que más posibilidades tiene es SelectaVision pero yo creo que tienen ahora demasiado catálogo demasiados títulos y demasiada faena como para meterse con otra cosa más así que no sé si se editará yo a mí me gustaría que se editara ¿vale? pero bueno eso nunca se sabe eso habría que preguntárselo a Selecta ya sé que hay mucha gente que continuamente le pregunta a Selecta Digimon Tree Digimon Tree Digimon Tree pues a ver si la insistencia tiene sus frutos ¿vale? Generator Gaul salió en UHS pero ahora mismo juraría que no salió entera me parece que salió la primera cinta al igual que salió la primera cinta de Nazca que también era de SelectaVision y salió la primera cinta o las dos primeras cintas de ¿cómo se llamaba esta serie? Super Fénix y Sailor Moon por ejemplo la serie original también sale en UHS tres volúmenes y bueno pues pues sí ojalá salga en DVD es un título que debería rescatar SelectaVision ¿vale? Las aventuras de Fly no ha salido en DVD en UHS en Blu-ray en ningún formato porque fue un título muy antiguo en una época en la que no se comercializaba anime así que no ¿vale? ¿se puede licenciar en España de cero? yo creo es que estas preguntas son tan tan ambiguas a mí me gustaría decir que sí que se va a atraer pero también se han anunciado muchos títulos de anime de hace un año y que todavía no están a la venta así que yo primero quiero que salga todo eso que se ha anunciado que no está a la venta y después ya se ya se cogerá más licencias en el futuro el problema está en que si esta licencia se va dejando se va dejando se va dejando puede llegar a no ser tan novedoso y tampoco tan clásico y está en un punto ahí intermedio y que nadie la quiera ha pasado y pasará con muchos títulos vale vale si tengo te referirás a esto supongo lo del cine AGF si las películas la película de Pokémon te daban una cartita yo fui a la cadena Yelmo vale vale a ver me encantaba la Opinion Ending de Generator Gaul pues a mí también de hecho es una de las canciones frikis que tengo en un MP3 en el coche y de vez en cuando me la pongo hay que decirlo junto con las de Niete Aldi por ejemplo Stein Gaze por ejemplo es otro de esos títulos que que se han ido dejando dejando vale el porqué pues eso habría que preguntárselo a las empresas españolas Sebastián Planellas pregunta por mi opinión acerca de las licencias de Monteanime bien son a ver los dos títulos que han anunciado para mí han sido totalmente nuevos yo no los conocía incluso la serie de televisión que tenía cierto renombre por decirlo de alguna manera yo tampoco la conocía vale pero debo de reconocer que los dos títulos me llaman mucho la atención de hecho hay otra película que yo me parece que en alguna ocasión la he sugerido a Selecta porque son películas con una producción de calidad muy buena y que no se han llegado a licenciar en España y que es la de Patema vale el mundo invertido o algo así se llama hay una película de imagen real que además se parece mucho a esta producción de animación y ya que no la saque a Selecta tengo la esperanza de que como ha sacado o va a sacar a Montanime la de la la de la princesa y el aviador este pues espero que saque también la de Patema porque es un título super 10 vale Akamega Kill es otro de los títulos a los que me hacía referencia junto con la de Musishi en la segunda temporada venga como hemos hablado un poquitillo de mi colección y de títulos y tal me gustaría saber una cosita vosotros ¿quiénes de vosotros tienen Netflix? a ver hay mucha gente que tenga Netflix no hay mucha gente que tenga Netflix no ¿no? Isma ¿isma tiene Netflix? vale ¿por qué lo pregunto? lo pregunto porque muchas veces Netflix incorpora títulos que bueno que son inesperados que no os avisan con antelación y tal ¿vale? y esta mañana chafardeando un poquitillo por el catálogo descubrí un par de cosillas por ejemplo la que he puesto a través de la página de Facebook de Devilman en la nueva producción que sabíamos que se había licenciado que era de Netflix pero no teníamos fecha de estreno ¿vale? ya sale si filtráis por género de anime ya sale ¿vale? y podéis verla junto con otra que es no sé qué de las ballenas está en inglés el título pero también es un producto que en teoría iba a editarse a emitirse en el 2018 ¿vale? ¿por qué digo esto? digo esto porque no sé si sois muy fans de los doramas de los programas japoneses y hay una serie de programas japoneses que a mí me han llamado mucho la atención en Netflix y la verdad es que hay algunas series que me parecen curiosas no sé si las habéis visto me gustaría recomendároslas ¿vale? así que vamos a irnos a Netflix y os voy a enseñar un poquitillo lo que quería lo que quería decir ¿vale? ahí mira por ahí van los tiros Raider es bueno por ahí van los tiros a ver ¿dónde está? no aquí no es a ver a ver si ahora yo me aclaro con tantas ventanas que tengo aquí vale es aquí nos vamos aquí vale se escucha muy bien yo lo que voy a poner es japonés ¿vale? entonces aquí arriba salen todas las clasificaciones bien vamos a quitar las publicidades estas que me salen a veces yo quería hacer especial hincapié en dos títulos de aquí ¿vale? Japanese Style Originator que no sé si la conocéis ¿vale? es una es un programa que habla acerca de Japón es como una especie de coloquio de tertulia en la que hay varios japoneses hombres y mujeres y hablan acerca de la vida en Japón desde las 6 de la mañana que empiezan los trabajos hasta pues pues diferentes profesiones la vida de los escolares etc es una producción muy muy interesante que tiene un montón de episodios y algunos hablan de sushi otros de postres otros de ganadería si sois curiosos de la cultura japonesa la verdad es que esta serie es muy llamativa como todas las producciones japonesas y coreanas de Netflix solo se encuentra en japonés con subtítulos al castellano pero aún así llama mucho la atención ¿vale? después como producto nuevo tenemos no, este no es ¿dónde está el de los dulces? a ver es que hay uno que a mí me llamó mucho la atención a ver series de televisión aquí Cantaró el empleado goloso ¿vale? es de un salariman de un oficinista que cambia de trabajo y busca un trabajo de comercial pero ¿por qué lo busca? lo busca porque es un friki un otaku de los dulces y quiere aprovechar cada visita de comercial para conseguir unos dulces ¿vale? y la verdad es que es una cosa muy estrambótica muy extraña pero a su vez tiene cierta gracia ¿vale? y por último quería comentaros este título Blazing Blazing Transfer Students ¿vale? es un título que bebe de un manga si no recuerdo mal ¿vale? y os voy a enseñar el opening porque la verdad es que es 100% anime esto viene de un manga me parece la verdad es que yo la primera vez que lo vi y el primer opening perdón el primer episodio es algo inaudito es donde se concentran todos los efectos especiales de la serie no esperéis ver más efectos especiales el resto de la serie porque no tiene todo está condensado el primer episodio pero aún así es bastante llamativo ¿vale? vale con respecto a ver yo quería enseñaros también como podéis ver ya se puede ver la ficha de la película de imagen real de Mob Psycho 100 ¿vale? esto es una película bueno la ficha como veis todavía está vacía no se ve nada pero al menos ya tiene la sinopsis en castellano y después ¿dónde está? ¿dónde está? bueno a ver si les de anime aquí esa es la que decía Children of the Whales ¿vale? estas son todas las producciones que saldrán en antena durante el 2018 y por supuesto vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ahora que no la voy a encontrar acción y aventura películas imaginativas series de televisión japonesa mira esto no lo había visto yo antes este título no sé cuál es pero no lo había visto yo antes ¿vale? bueno pues no sé si salía a ver estaba por Erase Erase en la película mira aquí está mientras os pongo el trailer voy leyendo vuestros comentarios ¿vale? Como podéis ver, el tráiler es que prácticamente es lo mismo que se puede ver en el anime. Yo creo que será una película muy fiel al anime. Lo único que falta es ver si realmente nos vendrá con doblaje al castellano o vendrá en japonés subtitulado al castellano. Yo creo que al ser película tendrá doblaje, pero bueno, nunca se sabe. Perdón, ¿película he dicho? No, esto es una serie, ¿no? Esto es una serie, me parece, ¿no? No le acabo de encontrar la gracia a la forma de interpretar a los japoneses. Pero bueno, dentro de lo que cabe, si la historia es buena, se aguanta. Vale. A ver, a ver, a ver. Bueno, creo que eso era todo. Me parece que eso era todo. Vale. ¿Qué os ha parecido? ¿Conecíais estas series? Porque la verdad hay unas cuantas que es que llaman mucho la atención, ¿vale? Venga, voy a leeros un poquitillo. Y vamos a hacer... Mira, mirad, vamos a hacer una cosa. Me faltaba hablar de lo del cine, las producciones de cine del 2018. Y hacer el sorteo, ¿vale? El último sorteo. Vamos a hacer ahora mismo el sorteo. Hablaremos después del cine y chapamos, ¿vale? Porque ya van siendo casi las doce y mañana tengo que madrugar. Así que, bueno, despertando el mundo, que vamos a empezar el sorteo. Crina. Crina, ¿estás metido adentro? Crina no está. Pues te meto dentro. Brick. Crick. Vale. RPG. A ver. He metido a Crina. Voy a echar un poquito para atrás para no faltarme nadie. Guillermo Ignacio creo que está más metido. Sí, vale. A ver. Isma. Me puedes... Darío Muñoz. Sí, también estás. A ver. Manga Nime World también. A ver, a ver, a ver. DBG, DBG. A ver, Sebastián. También estás. Sí, yo creo que estáis todos. Vale, ha añadido... Si hay alguien que quiera saber si está, que pregunte ahora o calle para siempre. Espíritu de lucha. Espíritu de lucha es... Espíritu de lucha es, supongo, entiendo que es japonesa. Tiene su nombre, el nombre original, porque por esta traducción no la entiendo. El bot, el bot, el bot, Dark. ¿Quién es el bot? ¿Quién es el bot? ¿Me he perdido algo? Guillermo Ignacio Moya, estás. AGF... A ver, ¿dónde estás? Sí, estás. O sea, donde los te quitaré de la lista, ¿eh? No va a ser que te toque otra vez. Venga. Dark, tú estás desde el principio. Sí, bueno, estás a la mitad del listado. Antes había más gente. ¿Quién es el bot? Porque así lo quito. No sé quién es el bot. ¿Quién es el bot? A ver. Vamos a buscar. Sí, sí estás, Dark Lindsay. Soludo, soludo. ¿Y quién decía soludo? A ver. A ver, vamos para atrás. Bueno, si es un voto, responderá, ¿no? Vale, el 300. Vale. Venga, ya está quitado. Pues sí, estaba metido el 300, ¿eh? Hombre, el Hachime no hay. Pues sí, sí, la conozco. Pero en España no llegó a... No llegó a emitirse ni a editarse, ¿eh? Por lo tanto, aquí no la conocemos muy bien. A ver, venga, vamos a... Mirad, yo no sé si top 300 será un voto, ¿no? Ahora mismo estoy un poco liado. Si le toca al bot, pues me quedo yo el pack y listo. ¿Qué os parece? Venga, Darío Muñoz. Darío Muñoz, estás metido. Darío. Bueno, venga. ¿Hay nervios o no hay nervios? Venga, voy a darle otra vez, ¿eh? Vamos a cambiar aquí Esto Vamos a ir Esto ya lo puedo quitar Vamos a ir aquí Copiamos Ahí, aquí Atrás Lo que voy a hacer es Sustituirlo todo Pegar, pegamos todo ¿Vale? Unos cuantos los que hay Vale Vamos al lío ¿Estáis preparados? Mira, si le toca a Robert Y no está, yo lo siento, pero no Trina No uséis uy 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 Porque te banea Tengo aquí puesto la protección Esta, venga, estáis preparados o no estáis preparados Vamos a ver Enviamos Sandra Cid Velasco ¿Quién es Sandra Cid Velasco? ¿Está o no está? Porque si no está Si no está Buscamos a otro Venga, que hable ahora Calle para siempre Sandra Cid Velasco ¿Estás o no estás? Sandra Cid Velasco hoy 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 me parece que vamos a tener que repetir el sorteo me parece que tenemos que repetir el sorteo ha tocado a sandra cid velasco pero no está sandra así que vamos a repetir vale se repite vamos a hacerlo otra vez vamos a irnos aquí voy a darle para atrás y enviamos esa flash esta esa flash hola esa flash está por ahí daría de ver con muchas ganas de repetir pero de que esa frase no está pues vamos a sortear otra vez ahora vamos a ver vamos a hacer una cosa para nuestras indefinidamente vamos a elegir 55 ganadores vale y vamos a el primero que salga en la lista primero de arriba si no está pasamos al segundo y así vamos sucesivamente vale vamos a hacer esto así voy a coger a 5 vale y el primero que salga de arriba vale es el que toca si no pasamos al siguiente venga resultado primero isma isma estar por ahí isma isma joder ha saludo le podría haber tocado otra vez isma está isma ahí estás ahí estás te pillado vale pues ya sabemos vale isma manda un mensajito por el facebook o por el o por el youtube un mensaje privado con tu dirección postal de acuerdo te llevas ahí esperad que he perdido el pack y suman que te queda sin pack isma no te has quedado sin parte es coña es coña está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí aquí no te asustéis más venga felicidades isma pues bueno pues ya sabéis hemos ya sorteados los dos packs vale los demás son los que no le han tocado seguida en este vídeo al menos para hasta acabar si queréis y si no pues ya os podéis marchar todo depende de vuestras ganas de hacer el friki vale lo dicho mañana voy a correos así que los dos enviarme las direcciones para poder hacerlo mañana ahora mismo de acuerdo venga vamos a acabar el directo un momento yo por favor os dejo en espera dos segundos ya que por aquí vale a ver os comento tengo dos cosillas más que sortear pero no las voy a sortear hoy vale vamos a esperar a navidad o fin de año alguna fecha señalada más cerca de las navidades y es que tenemos aquí ya que no conseguido venderla voy a sortear la slider next vale para navidad y un pack de saint sella de acuerdo que hasta el precio puesto y todo todavía lo saltaremos en navidad vale no bueno navidad el periodo navideño no sé si será el 25 el 26 del 31 el 24 no lo sé ya lo veremos valoraré si este método el de hacerlo así día directo es justo o no es justo porque claro hay gente que a lo mejor mañana trabaja y no puede quedarse hasta muy tarde entonces pues pierde la posibilidad de previo no sé vamos a valorarlo por ahora felicidades a los dos ganadores vale y con repetos sorteos hoy ya se ha acabado de acuerdo vale como decía vamos a hablar de la de lo del cine que producciones de cine de anime o que tenga que ver con el anime van a salir durante el 2018 van a salir mogollón de títulos de anime y basados en anime pero yo creo que hay dos especialmente que merecen mucho la pena uno será para curaría que era agosto y otro era el 20 de agosto curaría y el otro en enero a principios vale queréis saber lo que es pues vamos a ir al primero que es el que más me llama la atención veamos que hay por aquí como si lo que más me muy bien sushirita no jingda y yo 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 株とポーズじゃねーか ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tendrás que ser un dios o un demonio? ¿Vale? Vale, ¿qué iba a hacer yo? Vale, poner esto. Hemos visto el trailer, ¿vale? Pues ahora os voy a enseñar un resumen A ver, esto vamos a ponerlo por aquí Esto es un resumen de imágenes de la película, ¿vale? Imágenes exclusivas facilitadas por el departamento de prensa de SelectaVision No sé si se han distribuido o no se han distribuido Pero como podéis ver, la calidad gráfica es increíblemente buena El color es muy bueno De hecho, el color oscuro, el negro del Mazinger Pues la verdad es que pinta como hasta sólido, ¿no? Se ve como hasta sólido La verdad es que está bastante bien La sinopsis es un poco extrañita, ¿vale? A ver, ¿dónde está la sinopsis? Aquí A ver, Mazinger A ver si encuentro La sinopsis, según Reza, esto Dice La humanidad se encuentra una vez más en peligro de caer en la garra del Imperio Subterráneo Que en el pasado fue liderado por el científico malvado del Doctor Infierno Entonces Koji Kabuto pilotó al superrobot Mazinger Z Y con la ayuda de sus amigos del Instituto de Investigaciones Fotónicas Frustró las malvadas ambiciones del Doctor Infierno Y devolvió la paz al mundo Han transcurrido 10 años desde entonces Ahora que ya no es piloto Koji Kabuto ha seguido el camino de su padre y su abuelo Iniciando su carrera como científico Y ahora encuentra una gigantesca estructura enterrada en las profundidades del Monte Fuji Junto con una misteriosa indicación de la vida Nuevos encuentros, nuevas amenazas y un nuevo destino aguardan a la humanidad El antiguo héroe Koji Kabuto debe tomar una decisión sobre el futuro ¿Ser un dios o un demonio? En esta gran película de acción narra la ferrobatalla que libran la gente y Mazinger Z Al que se le confía una vez más el futuro de la humanidad ¿Qué os parece? La verdad es que yo no sabía de qué iba la película Y la sinopsis tampoco es que te explique mucho Pero bueno, parece ser que está ambientada 10 años en el futuro Después del final de Mazinger Z Y la verdad es que merece mucho la pena Yo estoy deseando verla en el cine Espero que conserve la sintonía original Aunque sea en japonés, pero que la conserve ¿Vale? Y ahora vamos a irnos a la otra producción que yo creo que merece mucho la pena Se estrenará, me parece que el 20 de agosto Pero no es anime, no es manga Está basado en un manga Y puede ser un poco chocante para los que no han visto el tráiler ¿Vale? Porque hace mucho uso de imagen generada por ordenador Y el resultado es un tanto curioso Todavía no me queda claro si es bueno o malo Así que vamos a ir a ver ese tráiler Bueno, ¿qué os ha parecido? Sé que posiblemente se me haya escuchado poco en el último tráiler Pero es porque el audio del vídeo ya de por sí estaba demasiado elevado Y si me podía ajustar ahora el audio Podía liar la marrana y hacer que todo lo demás ya no se me escuchara Así que mejor he decidido no tocarlo Simplemente decía que se notaba en el tráiler Que la cara de la protagonista estaba generada por ordenador Pero yo creo que era un efecto hecho a posta Para parecer más un androide o más artificial De hecho, me alegra ver que el resto de elementos del escenario Cuando interactúa con personas de imagen real Son realmente elementos reales No son generados por ordenador Salvo la batería final, por lo que parece Así que la verdad es que yo creo que James Cameron En esta ocasión tiene un producto en bruto Que ya dependerá de su habilidad Para convertirlo en un éxito Pero yo al menos de por sí me ha sorprendido mucho ese tráiler Y yo creo que va a ser, junto con Mazinger Z Las dos películas más llamativas de anime Independientemente de la otra de Robotex que se tiene que hacer La de Fairy Tail, por ejemplo, que también se estrenará en España Y el resto de producciones animadas La verdad es que me ha llamado mucho la atención Me gusta mucho y espero que a vosotros os haya gustado el tráiler Bueno, ya aprovecho para despedir Que supongo que ya se habrá ido Los usuarios que se estaban despidiendo Francisco José Maldonado ¿Y quién más se ha ido? Pues creo que alguien más se ha ido Pero bueno, lo dicho Espero que os hayan gustado estos tráiler ¿Qué esperáis de las películas de cine del 2018? Porque la verdad, si a mí me llegara a decir Que hay tantas películas basadas en mangas O de anime que se estrenan en España Hace cinco años Yo sinceramente no me lo hubiera creído De hecho, yo a estas alturas Pensaba que ya habría vuelto el anime a televisión Cosa que no se ha producido Pero me alegra ver que en contrapartida Tenemos más estrenos de anime en cine Y encima tenemos revivals de películas clásicas en cine Cosa que antes no se veía tampoco Al principio de diciembre se estrenó la de Terminator 2 En Navidad la de Gremlins Y también en el pasado se han ido poniendo La de los Goonies y más películas ochenteras La verdad es que estamos viviendo una época En la que el cine ya no solo es de estrenos Sino también para espectadores de género nicho Y para nostálgicos Se está viendo que la nostalgia vende bastante Ah, ¿tú no te has ido, Francisco? Pues lo siento mucho, pensaba que te ibas Pues alguien se habrá ido Adiós a quien se haya ido ¿Vale? Vale, Isma Ahora lo miraré Shadow, también me has mandado ya el mensaje Vale Bueno, Francisco José Maldonado Claro, te animo a que veas el vídeo El directo desde el principio Porque realmente estábamos ya en la última fase del directo Y como ya comenté antes Mañana tengo que madrugar Así que mi hora tope era a las 12 de la noche Me gustaría haber hecho una retrospectiva del anime del 2017 Más exhaustiva Quería hacer un recordatorio Desde enero a diciembre De todos los títulos de anime que se han editado Pero lo tendremos que dejar para otra ocasión ¿Vale? Siempre y cuando Las circunstancias sean favorables Si se nos permita ¿Vale? Bueno Me queda despedirme Porque realmente me tengo que ir ya ¿Vale? Espero que os lo hayáis pasado bien Y ya sabéis Seguidme por el canal de Facebook Tengo alguna noticia que dar Pero todavía no se puede decir Y tengo algún proyectito por ahí en medio Que tampoco se puede contar Pero esperemos que Con el inicio del 2018 El canal de YouTube Cambie Un poquitillo Evolucione ¿Vale? No vamos a dejar de no ver anime Aunque hayáis visto Ese tráiler que he puesto En el Facebook En teoría Formará parte Del opening del 2018 Ya que el del 2017 Me la han jodido Pero bien Con las reclamaciones de audio Y sin el audio que le he puesto Sin la canción que le he puesto Pues la verdad No tiene mucho sentido Así que lo cambiaremos Y cambiaremos un poquito la temática Abarcaremos más cosillas ¿Vale? Me gustaría abarcar Muchas cosas Con el poco tiempo que tengo Será casi imposible Hacerlo todo Pero bueno Espero que estéis ahí apoyando Y muchas gracias por todo ¿Vale? Si no hacemos directo Antes de Navidad Pues que paséis unas buenas fiestas No comáis mucho No bebáis mucha Coca-Cola Que después se forma Se formen piedras en los billones Y nada Disfrutar mucho con el anime Y de forma sana ¿Vale? Hasta pronto amiguetes Por otra mano Hasta pronto amiguetes Nos vemos en el siguiente vídeo Sea cual sea Y cuando sea